Señor director, la número uno, de que, señores, miren, este país hay que cerrarlo. ¿Otra vez? Sí, es que yo lo estoy diciendo, pero no por el presidente Luis Abinader. ¿Y por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Eh? Por unos amigos de él. Por una persona que anda haciendo desastre en nuestro país. Pero antes, ahí está el ministro de Interior de Policía, Jesús Vázquez, Chú, que realmente yo me pregunto, esta visita que él está haciendo a diferentes provincias, yo me pregunto qué ha pasado con la provincia Duarte. Muchas reuniones, muchas informaciones. Ahí tenemos al director que lo acompaña en todas estas reuniones en pro de evitar o de controlar el índice de delincuencia que tenemos en República Dominicana. Y el director de la policía, Eduard Sánchez, que merece para mí todo mi respeto por la investidura de ser el director, anteriormente se le decía jefe de la policía. Pero la misma teórica que estuvo en la provincia Duarte, que ha estado en otras provincias. Vamos a escuchar qué dice el director, Eduard Sánchez, de la Policía Nacional. Vamos a escuchar, señor director. Bien acompañado también del jefe de la policía. Estamos viendo la llegada del jefe de la policía y el ministro de Interior y Policía a la Gobernación Civil y Provincial de España, de este municipio de Monca. ¿Y la policía no la ha tenido aquí? Parte de la mesa de seguridad, entonces estos temas se van a abordar, se van a medir prontamente, la gente está aquí presente, policía, ministro público, bueno, eso es detrás. ¿No siempre siguen las reuniones, siguen las reuniones? Trabajar de la mano con la comunidad, sobre todo. ¿Sí, esto es igual con las reuniones que ustedes hacen? ¿No lo siguen igual? Se van a seguir trabajando, es todo continuo. ¿Hay complicidades de ser la persona con la policía? Hay complicidades, hay consecuencias, tengamos consecuencias. Le pedimos a las autoridades que nos tengan siempre pendientes y presentes en este municipio y la provincia, ya que se ha salido de la mano muchas cosas que mocan. Estamos trabajando con 39 policías, una camioneta para Juan López, bueno, iba a ser contándolo. Hace falta motores, hace falta radiocomunicación. Hay motores que donó la cooperativa de Acá, todo eso nos está fortalecido. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo se llama el moreno, que hace? Habí, qué sé yo, que habí, 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 un morenito que está en la red, que por ejemplo, tuve una gente, di que para cortar esto y después viene, dice, pero suena. La mano lo corta. Yo quiero, perdón, con todo el respeto, cuidado, con todo el respeto al director de la policía, al ministro Chubastro, o sea, yo no entiendo, no entiendo. En la provincia de Duarte se hizo exactamente lo mismo que se está haciendo, esto es en, monseñor no es. Eso es en Espaillat, en Moca. En Moca, sí, Moca. Lo mismo se está haciendo, lo mismo. Entonces yo quiero que me digan, en la provincia de Duarte dicen eso, lo mismo. El mismo bulto, dilo así. No, 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 espérate, Paola. El mismo bulto. No es, Paola, sino, Paola. Paola, cuando hay jueves y viernes. Paola, ¿quién es que te repata, Paola? En víspera del teteo, ya se pone. Conmigo. Entonces, contigo tú estás presa, entonces. ¿Qué más es, Eduardo? Conmigo no cuente, conmigo no cuente, porque te está faltando el respeto a la autoridad, Paola. Señores, pero es que de verdad, que no puede ser relajado. El tema es, el tema es, mi querido Chubasque, Jesús Vázquez, ministro de Interior Policía, que está haciendo un esfuerzo loable, o sea, un esfuerzo por controlar un poco la delincuencia, el mismo director de la policía, pero le van a perder respeto. Le explico por qué. Cuando, es como los padres, cuando tú a un hijo le dices, mira, te voy a dar una pela, mira, te voy a ponerle castigo, mira, te voy a limitar tal cosa. Y tú le dices, le dices, y no cumples, el hijo tuyo, llega un momento que cuando tú le repites, mira, te voy a dar una pela, qué pela va a dar este viejo. Mira que te voy a poner el castigo, el castigo va a poner este viejo. Entonces, llega un momento que ya tu autoridad queda por debajo de tu hijo. Entonces, esto es peligroso, atención, director de la policía, es una humilde sugerencia. O sea, jamás le daré una orden y le faltará respeto, porque yo soy una gente que sé dónde están las limitaciones. Y yo, como un simple mortal civil, tengo que respetar al director de la policía y a un ministro de Interior Policía como Chubasque. Pero deben de, si ustedes van a decir, vamos a controlar y devolver la paz a Mosca, vamos a devolver la paz y la tranquilidad a Provincia Duarte, ustedes tienen que hacerlo. Porque entonces, los delincuentes que andan en sus anchas, le van a perder el respeto. Entonces, ahí va a ser peor. Y yo se lo digo porque como ciudadanos, yo creo en ustedes y quiero lo mejor para mi República Dominicana. Señores, esta delincuencia está todavía en su máxima expresión. Atracos, asaltos. Miren, por ejemplo, estos jóvenes desaparecidos. Miren este muchacho, Inturbides, el actor. Andy. Andy Inturbides. Que la policía dijo, no, porque los familiares no quieren entregar los audios. Y acaban de hacer un comunicado, los familiares diciéndoles que no, que están abiertos a la policía. Otro joven prestamista que su vehículo, Eric Rodríguez, creo. Que su vehículo apareció incinerado y todo. Y la policía, no, 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 así no. La delincuencia está en su mejor esplendor. Entonces, estos programas, que repito, muy positivos, muy esperados por la población dominicana, por las autoridades, por ejemplo, ahí están las gobernadoras, ahí están los senadores, y los mismos alcaldes, por ejemplo, Provincia Duarte, ahora en Moca, con bombos y plastillos, reciben ese apoyo, tanto de la Policía Nacional como del ministro. Por esto es un asunto de que, mira, que entregamos dos camionetitas, dos, ¡no! Mira, hay un decreto que ayer lo estaba leyendo, del presidente, expresidente del doctor Leónel Fernández, me parece que fue en su primer o segundo periodo, donde por decreto, atención, Luis Abinader, por decreto, le quitó a todos los funcionarios, figuras, a los policías que están de guaremate, digo, perdón, de guareespaldas, para ponerlo a patrullar las calles de República Dominicana. Lo voy a buscar, a ver si el decreto que hizo en ese entonces el expresidente de la República, doctor Leónel Fernández, Reina, y esto son cosas que tú dices, bueno, perfecto, a ver si lo encuentro aquí, uno dice, bueno, perfecto, eso es lo que debería de hacer el presidente de la República, Luis Abinader, un decreto, tú sabes, los policías, policías que están, como se le dice, en ese idioma, cargado a un pelafutándico, porque es figura pública, a cualquier viceministro, entonces, no, déjame ver si lo encuentro, debería, debería el presidente Luis Abinader comenzar por ahí, en lo que la reforma, que no entiendo, la reforma todavía no ha terminado, una comisión, un asunto, bueno, pero bien, vamos a esperar, ya pasó el primer año, Luis Abinader, estamos, estamos aquí, aquí, mira, así, esperando la reforma policial. Te cambiaste el nombre, ¿eh? Te cambiaste el nombre. ¿Cómo así? Penélope. De por Dios, de por Dios, de por Dios. Entonces, atención, tres personas, y no lo voy a amenazar, nunca, jamás, como lo hizo este señor, que no entiendo cómo, no han dado una explicación a las autoridades de la inteligencia, pero no debe estar preso, el que amenazó a Luis Abinader. En un asunto tan delicado, de seguridad nacional. Director de la policía, Eduardo Sánchez, ministro Chubasca, y presidente de la República. La reforma policial, es verdad, se necesita, y están analizando, etcétera. Pero, pero, hay, yo siempre he dicho, en las pequeñas cosas, oigan bien, en las pequeñas cosas, en los detalles, es que se marca la gran diferencia. Muchas pequeñas cosas, muchos detalles, hacen una gran diferencia. Y hay detalles que en este año, ya, tanto el ministro, como el director de la policía, como el presidente, deberían de hacer, en la policía nacional. Una de ellas, quitarle a todo el que tenga, militares, cargados, de choferes, de mensajeros, de, 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 cuidadores de perros. ¿Sí? Hay policías que lo ponen, ya, ¿quién? Llévame el perro a la peluquería, llévame el perro al veterinario. A tu mayordomo. ¿Quién? No mayordomo, sino cuidador de perro. Llévame a fulano, llévame a, al muchacho, al baloncesto. Ah, o sea que los policías en este país son muchachos demandados. ¿Quién? Pero aquí hay muchos policías que todavía está esa cultura. Y, funcionarios de este, no todos, algunos que se respetan. Pero hay otro que yo veo, di que, un viceministro, un director, di que, con dos, dos, dos militares a cargo. Di que, di que Roberto Neri, porque tiene un programita, que está pegado, ¿eh? Espera, 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 te voy a salir de aquí. que la seguridad, yo, obviamente, no. Este es un programa con calidad. Bueno, perdón, te acepto, te acepto, te acepto, te acepto tu aclaración. O sea, di que Roberto Neri, di que con un militar atrás, no, si yo quiero un seguridad, yo lo pago, un seguridad privado. Sí, ah, no, di que porque, él es, él es teniente, pero en su hora libre, me sirve seguridad. No puedo hacer la seña, pero, ay, no, a mí no me metan en esa. Si usted quiere tener su seguridad, páguela, páguela, pero seguridad privada, hay empresas muy buenas, de seguridad privada. Entonces, es verdad, usted es policía, y quiere otro, bueno, pero vaya a una empresa de esas, de seguridad privada, pero no a modus personal, entonces, eso son de las cosas, y, vuelvo y reitero, y con esto finalizo mi comentario, debemos de darnos a respetar con realidad, no amagar para no dar, mi querido amigo, ministro Chubasca, ¿eh? Tenemos que amagar y dar, porque la delincuencia no coge esa, y son muchachitos, la mayoría, malcriados, que no lo van a respetar, a usted, ni al director de la policía, miren ustedes, ese señor, ¿cómo es el nombre? Yo lo tengo por aquí, ahí hay una foto, señor director, para terminar mi comentario, ¿cómo es que se llama este señor? Dios mío, él se llama, yo le tengo aquí el nombre, él se llama, a ver, aquí está, ok, él se llama, Enrique Figuereo, se llama, aquí lo tengo, ese señor, es para dar un ejemplo, atención, director de la policía, atención, Chubasca, ese señor, mírenlo ahí, porque él no es un, 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 un Juan de los Palotes que apareció, es una figura, mírenlo ahí con David Ortiz, eh, con, con diferentes personalidades, Ese señor, Enrique Figuereo, deberían de invitarlo a tomarse una tacita de café, al Palacio de la Policía Nacional, mira Germán, debería de invitarlo a tomarse una tacita de café, Chubasca, al señor Figuereo, deberían de invitarlo a tomarse una tacita de café, porque fue una amenaza pública que hizo, con improperios, que nosotros ayer, no lo colocamos, o sea, no fue que él, que dijeron, que escribió, no, 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 él un video grabó, y lo subió a las redes, amenazando, oigan bien, a la, a la Procuradora Fiscal de la República, doña Miriam Germán, al Ministro, de Educación, Roberto Fulcal, y casi como si nada, y para cerrar, con broche de oro, al Presidente de la República, de la República Luis Abinader, y como este señor no está, o sea, por lo menos, por lo menos, una invitación, a esos organismos que mencionamos, así que mi querido director de la policía, y mi querido amigo, Ministro del Interior de Policía, Chubasca, no podemos estar inventando con la delincuencia, o se la ponemos en China, o mejor nos quedamos callados.